Armamos este espacio, este dispositivo, este servicio funciona hace cinco años y medio e iniciamos una de las actividades, son los grupos de padres. ¿Por qué? Porque la adolescencia es un momento en la etapa de la vida que si bien es maravilloso, pero también es muy conflictivo y hay muchísima turbulencia porque hay una gran transformación del cuerpo, de la mente, de las emociones. Es el momento de transición de la niñez a la adultez, es la etapa de la pubertad y la adolescencia. La pubertad cambia el cuerpo y ahí se empieza a generar también la transformación psicológica y emocional. Este espacio es como cuando se juntaban los filósofos a pensar acerca de una idea, a crear, a co-crear juntos. Este es un lugar donde los padres, junto con el equipo de psicólogos de mi equipo, de mi servicio, aprenden, crecen y bueno, disfrutamos de la adolescencia de los chicos, que es lindísima la adolescencia, pero es conflictiva y el contexto es complicado también. Muy buenos, me invitaron, esta es la tercera vez que vengo, está muy bueno. Te enseñan un montón cómo poder sobrellevar la adolescencia de un hijo, cómo poder llevarnos mejor. La verdad que está muy bueno porque en otros partidos no existe esto. Ahora son grupos de verano, que vamos a hacer enero y febrero, los jueves a las 14 y 30. Después vamos a continuar con los grupos de padres, pero tienen que pedir información. Y para inscribirse también en los grupos de verano, acá al Carrillo, al 4-512-3148 o barra 4-9. De lunes a viernes, de 8 a 13 horas.